México no domina el mundo porque no quiere Cuando eres fan de Juan Gabriel Cuando te empiezas a juntar con mexicanos Cuando es tu turno en la reta de baile ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué hacen los músicos en su tiempo libre? Al cliente lo que pida ¿Quieres ver el riquito más rápido? A ver El riquito más rápido A ver ¿Y tu acordeón güey? Ay lo metí güey ¿Puedo ser periodista? No mames ¿Y para los corridos cómo lo hace? Pues mira Los que no nos rajamos con nada Cuando el policía viene a parar la fiesta Pero No hay nada que hacer Como se le sombra Es el que siempre sigo Una nesancita vieja